La Alcaldía Municipal de Soacha, velando por la seguridad y bienestar de los usuarios de Transmilenio, propuso a la empresa de transporte masivo construir una barrera a lo largo de la estación de integración San Mateo para acabar con la imprudencia de aquellos que no usan los puentes peatonales para salir del sistema y los que se atraviesan a los buses articulados saltando los vagones directamente para no pagar el pasaje en esa estación. Con esto vamos a evitar simplemente no para los colados, porque el colado se busca los mecanismos para hacerlo, pero si las personas que pagan su pasaje pero que les da pereza porque no es nada más coger el puente peatonal, lo ven muy fácil de bajarse en el vagón y atravesar la autopista caminando y eso es una falta de cultura, debemos que también a la medida en que podamos tomar barreras de protección, pero también tenemos que concientizar a la gente que estamos velando por su seguridad. La obra considerada como necesaria para acabar con esta mala conducta tendrá un costo cercano a los 130 millones de pesos. Es una barrera construida en tubo de 2 pulgadas a una altura de 1.30, 1.40, suficiente para que una persona no pueda saltar y pasar la barrera. Esto es una inversión cercana a los 130 millones de pesos que salen de los recursos de la bolsa común de Transmilenio. Finalmente la Alcaldía de Soacha hace un llamado a todos los ciudadanos para que hagan un uso correcto de todos los puentes peatonales y no pongan en peligro sus vidas, pues la gran mayoría de los accidentes dentro del sistema de Transmilenio han sido producto de la imprudencia de algunos usuarios. Gracias. 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 Gracias.